...a tres de ustedes, y ustedes al azar eligieron esos sobres. Él los dejó arriba de la mesa y ustedes fueron y eligieron el que les parecía o el que quedaba. Vamos a empezar por las damas. Rosy, poco a poco, decime qué dice tu regalo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué emoción. Esperemos si algo bueno. A ver, a ver. Esperemos. Sí. Dios, quiero ver qué dice, Rosy. Pero... ¡Abrila, Rosy! Esta semana solo tendrás un voto. ¡Me quejas, Rosy! ¡Ahora, ahora! ¡Y la cara! Rosy, te amo. Rosy, ¿lo leíste? Como si hubieras ganado un voto cero kilómetros. ¡Están nominados! Te amo, Rosy. Te amo. Nosotros hicimos un viaje, algo de eso. No, 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 no. No, 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 no. Igual le puso un ímpetu, unas ganas. Bueno, vamos ahora por el chino. A ver, chino. ¡Nominado! Sí, me muero bien. ¡Fulminado! 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 A ver, de poco, de poco, Chinito. ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¿Qué dice? ¡No! ¡No, boludo! ¡Gracias, Licha! ¡Te banco, Licha! ¿Qué, qué? ¡Sos un gran! A ver, mostralo, mostralo así. ¡Está fulminado! ¡Está fulminado! ¡Gracias! ¡Este seguro! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Santiago! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Este es eso? ¡No, es Sarsi! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es que es muy fuerte! ¡No, chicos! ¡Sí, esto, re! ¡No! ¡Mirá si me dice que vas de la casa, chicos! ¡No, no! A ver, abrilo, 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 escúchale, valen doble, ay, que icónica mi amor, así que ojo, ojo todas, ojo todas, bueno, Licha, Licha lo mandó a la mujer y al chino, le arrestó ahí a Rosy y a Emma Beach lo mandó allá arriba, bueno, gracias Licha, esta vez sacó a alguien, escuchame, alto power tenés, Emma, alto, alto poder en tu mano, sabés usar, y claro, son 4 y 2, los votos valen doble, 4 y guau, y después, bueno, chino, ya está fulminado, igual quiero decirte algo, vos no estabas fulminado con la fulminante que se hizo, no, ¿Te imaginás doble fulminación? ¿Qué pasaría ahí? Ya me... ¿Cómo ven? 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 ¿Doble fulminación? ¿Doble fulminación? Te vas, sí, no, no, no sé, no sé qué pasa, no sé, no sé, no sé, no, creo que la tenés que pasar a otra persona, si ya tenés la fulminante la pasás... ¿Por qué no me fulminaron la puta? Yo no estoy fulminado, ¿no? Bueno, me voy a averiguar... Emma, vos tampoco estás fulminado. ¡Ay, gracias, gente! Los amo. Vení que les voy a decir quién está fulminado. ¿Directamente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Estas fulminado! ¡Licha, te chidongo, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Botis! ¡Siempre! ¡Mira! 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 ¡Mira!